Hoy miro al cielo y te veo partir Un vacío en mi alma no puedo fingir Fuiste luz en cada día, bondad sin igual En el eco del viento, tu risa aún está Te llevaste mi corazón a partir En cada lágrima te siento vivir En el cielo brillas un ángel en paz Recordando tu amor en mi alma perdurará Tus palabras serán consuelo en la oscuridad Tu presencia un refugio, una eterna verdad En cada recuerdo tu amor pervive Pero la ausencia fue como un frío que vive Te llevas en mi corazón a partir En cada lágrima te siento vivir En el cielo brillas un ángel en paz Recordando tu amor en mi alma perdurará En el jardín de la memoria, flores de nostalgia Cada pétalo lleva tu esencia, tu mar Descansas ahora en la paz de más allá Pero aquí en la tierra, tu ausencia pesará Te llevaste mi corazón a partir En cada lágrima, en cada lágrima te siento vivir En el cielo brillas un ángel en paz Recordando tu amor Él durará Te llevaste mi corazón a partir En cada lágrima, en cada lágrima te siento vivir En el cielo brillas un ángel en paz Recordando tu amor en mi alma perdurará